Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. El mejor aporte que podemos hacer desde la academia, desde las universidades, a la solución de la actual crisis social que vive la nación colombiana, es precisamente utilizar el conocimiento, que es nuestra mayor herramienta para poder encontrar alternativas. Por eso, queremos invitarlos a que hagan parte de la Estrategia de Convergencia Colombia planteada por la Universidad Nacional. Esta estrategia los invita a ustedes, integrantes de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general, a que se conecten y que busquemos alternativas. Recuerden, el diálogo siempre será la mejor solución. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.